amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos hola amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos que may excluye a donald trump de las elecciones mientras el corte suprema de eeuu evalúa la autoridad de los estados para bloquear al expresidente el secretario de estado demócrata de may retiró el jueves al expresidente donald trump de la boleta primaria presidencial del estado bajo la cláusula de insurrección de la constitución convirtiéndose en el primer funcionario electoral en tomar medidas unilaterales mientras la corte suprema de eeuu está listo para decidir si trump sigue siendo elegible para regresar a la casa blanca la decisión de la secretaria de estado shana bello si a un fallo a principios de este mes de la corte suprema de colorado que expulsó a donald trump de la boleta electoral en virtud de la sección 3 de la décimo cuarta enmienda esta decisión se ha suspendido hasta que la corte suprema de los eeuu decida si trump está excluido por la disposición de la época de la guerra civil que prohíbe ocupar cargos a quienes participaron en la insurrección la campaña de trump dijo que apelaría la decisión de bello ante los tribunales estatales de maine y bello suspendió sus fallos hasta que ese sistema judicial se pronuncie sobre el caso al final es posible que el tribunal más alto del país tenga la última palabra sobre si trump aparecerá en la boleta electoral en maine y en los demás estados bello descubrió que trump ya no podría postularse para su puesto anterior porque su papel en el ataque del 6 de enero del 2021 al capitolio de los eeuu violaba la sección 3 que prohíbe ocupar cargos públicos a quienes participaron en la insurrección bello tomó la decisión después de que algunos residentes del estado se incluido un grupo bipartidista de ex legisladores cuestionarán la posición de trump en la boleta no llegó a esta conclusión a la ligera escribió bello en su decisión de 34 páginas soy consciente de que ningún secretario de estado ha privado jamás a un candidato presidencial del acceso a las urnas basándose en la sección 3 de la décimo cuarta enmienda sin embargo también soy consciente de que ningún candidato presidencial ha participado nunca antes en una insurrección la campaña de donald trump inmediatamente criticó al fallo estamos siendo testigos en tiempo real del intento de robo de una elección y de la privación del derecho al voto del votante estadounidense afirmó en un comunicado el portavoz de la campaña steven shong los expertos legales dijeron que el fallo del jueves demuestra la necesidad de que el tribunal más alto del país que nunca sea pronunciado sobre la sección 3 aclare lo que puede hacer los estados está claro que estas decisiones seguirán apareciendo y se tomarán decisiones consistentes como que muchos estados mantengan a trump en la boleta por impugnaciones hasta que haya una guía final y decisiva de la corte suprema de eeuu dijo ricky hellens un abogado profesor de la universidad de california los ángeles escribió en una respuesta a la decisión de me parece seguro que el presidente de los eeuu tendrá que abordar los méritos tarde o temprano si bien main tiene sólo cuatro votos electorales es uno de los dos estados que los divide romp ganó uno de los electores de mei en el 2020 por lo que tenerlo fuera de la boleta allí en caso de que surja como candidato republicana en las elecciones generales podría tener implicaciones enormes en una carrera que se espera quien se decida por estrecho margen eso contrasta con colorado donde trump perdió los 13 puntos porcentuales en el 2020 y donde no se esperaba que compitiera en noviembre si ganara la nominación presidencial republicana en su decisión bellow reconoció que la corte suprema de los eeuu probablemente tendrá la última palabra pero dijo que era importante que cumpliera con su deber oficial eso le valió elogios de los ex legisladores estatales que presentaron una de las peticiones obligándola a considerar el caso la secretaria bellow demostró gran valentía en su fallo y esperamos ayudarla a defender su decisión judicial y correcta ante el tribunal ningún funcionario electo está por encima de la ley o de nuestra constitución y el fallo de hoy reafirma el más importante de los principios estadounidenses dijeron en un comunicado la republicana kimberlin rose el independiente thomas sabino y el demócrata y tan stringling pero otros republicanos del estado estaban indignados la decisión de secretario de estado negaría a miles de habitantes de maine la oportunidad de votar por el candidato de su elección y debería ser revocada escribió la senadora estadounidense susan hollis en su sitio de redes sociales ex anteriormente twitter esta es una decisión falsa que imita la dictadura de tercer mundo dijo en un comunicado el líder republicano de la cámara de representantes de maine billy bob fulkingum no resistiría el escrutinio legal la gente tiene el derecho a elegir a sus líderes sin decisiones absurdas tomadas por hackers partidistas sin embargo las críticas no se dijeron sólo a líneas partidistas normales el representante jared gordon un demócrata que representa el segundo distrito del congreso de maine que trump ganó en el 2020 señaló en ex que había votado a favor de acusar a trump por el ataque del 6 de enero y no cree que deba ganar las elecciones del próximo año sin embargo somos una nación de leyes y por lo tanto hasta que sea declarado culpable del delito de insurrección se le debe permitir aparecer en la boleta escribió golden el martes la campaña de trump solicitó que bellow se descalificara del caso porque anteriormente había tuiteado que el 6 de enero fue una insurrección y lamentó que trump fuera absuelto en su juicio político en el senado de los eeuu después del ataque al capitolio ella se negó a hacerse a un lado mi decisión se basó exclusivamente en el expediente que se me presentó en la audiencia y de ninguna manera estuve influenciada por mi afiliación política u opiniones personales sobre los eventos del 6 de enero de 2021 dijo pelo asocié de press el jueves por la noche velo ex jefe del capítulo de mail de la unión estadounidense de las libertades civiles los siete jueces de la corte suprema de colorado que se dividieron cuatro a tres sobre si convertirse en el primer tribunal de la historia en declarar a un candidato presidencial no elegible bajo la sección tres fueron nombrados por demócratas dos grupos liberales con sede en washington dc han lanzado los desafíos anteriores más serios a trump en colorado y un puñado de otros estados eso llevó a trump a sostener que las docenas de demandas en todo el país que buscan sacarlo de la boleta bajo la sección tres son un complot demócrata para poner fin a su campaña pero algunos de los defensores más destacados han sido teóricos legales conservadores que sostenían que el texto de la constitución hace que el expresidente no sea elegible para titularse nuevamente como si no hubiera superado el umbral de la edad establecida en el documento de 35 años para el cargo del mismo modo hasta la decisión de verlo todos los principales funcionarios electorales estatales ya fueran demócratas o republicanos habían rechazado las solicitudes para excluir a trump de la boleta diciendo que no tenían el poder de destituirlo a menos que un tribunal se lo ordenara en california que fue el mayor número de delegados en la contienda presidencial de 2024 trump fue incluido en la lista certificada de candidatos publicada el jueves para las primarias del estado del 5 de marzo eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo ¡Valeo! Gracias por ver el video.